Música Vale, nos habíamos quedado en el código del globo entonces le dijimos que al hacer clic en banderita y por siempre moviera tres pasos vamos a decirle ahora que pasaría si toca en un borde por lo tanto vamos a ir a control y le vamos a decir, vamos a coger un si aquí y al mover tres pasos si toca borde esto serían sensores aquí tocando el borde decirle que gire entonces en movimiento le vamos a decir que gire por ejemplo 15 grados va a girar pero como os dije antes al tener aquí puesto en dirección esta opción activada no va a ponerse boca abajo simplemente va a girar pero va a estar siempre el globo arriba y el cordel abajo y también le vamos a decir que si toca en un borde rebotar aquí en la misma categoría de movimiento le decimos que si toca un borde rebote así no se saldrá nunca de la pantalla de la pantalla muy bien ya tendríamos por lo tanto hecho el globo lo que sería su movimiento vamos a decirle ahora que pasaría si el globo si la mira toca el globo que sería el objetivo del juego que la mira al pincharle encima del globo este explotara por lo tanto vamos a decirle también esto va a ser al hacer clic en banderita que es como cuando comienza el juego como en el anterior entonces bueno primero al objeto 1 le vamos a cambiar el nombre aquí en vez de objeto 1 le vamos a llamar mira y al objeto 2 también le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar globo esto es para tenerlos más identificados y que sea más fácil programar bien entonces le vamos a decir ahora que pasaría si toca la mira con el ratón presionado es decir si nosotros disparamos que es lo que pasaría por lo tanto necesitamos un en control necesitamos un si y le tenemos que decir que ocurran dos cosas que toque la mira y que nosotros estemos presionando el ratón por lo tanto en operadores tendremos que coger un i esto es que cumpla las dos situaciones que van a ser en sensores siempre si si está presionado el ratón a veces se escapa aquí un poquillo vamos a colocarlo fuera y luego lo colocamos dentro si ratón presionado y tocando la mira la mira ¿qué pasaría? pues que lo primero que va a estallar el globo por lo tanto en la apariencia tendremos que cambiar el disfraz a disfraz 2 esto es que pase de estar el globo así a estar el globo estallado vamos a esperar 0,5 segundos por ejemplo un segundo sería demasiado yo creo esto también lo podéis cambiar una vez visto el juego al tiempo que vosotros queráis vamos a poner 0.5 ponerle el punto no le pongáis la coma esperamos y lo que hacemos es vamos a enviar un mensaje para ver qué pasaría después cuando enviamos el mensaje entonces vamos a ir a eventos y vamos a enviar el mensaje en vez de mensaje 1 le vamos a decir que enviamos vamos a enviar cambio aceptamos y también al ganar lo que vamos a hacer es perdón al darle con la mira en el globo lo que vamos a hacer es en las variables le vamos a sumar a la variable puntos pues le vamos a sumar 10 puntos por cada vez que le demos apuntando con la mira y pinchando con el ratón al globo entonces al hacer esto nos va a cambiar el disfraz va a explotar el globo le vamos a enviar un mensaje que sea cambio y le vamos a sumar 10 puntos vamos a decirle ahora lo que pasaría vamos a ir anticipándonos un poco al cambio de nivel por ejemplo le vamos a decir que al conseguir 100 puntos nos cambia el nivel 2 y al conseguir 200 puntos nos cambia al nivel 3 por lo tanto vamos a utilizar la función en categoría control el bloque sí aquí fijaros esto lo tiene que hacer siempre por lo tanto vamos a coger un por siempre también en control y vamos a englobar todo dentro de un por siempre que esto lo haga siempre durante toda la partida vamos a decirle ahora entonces que si los puntos es igual a 100 que envíe un mensaje que sea nivel 2 vamos a ir a operadores y vamos a coger el que nos pone igual por lo tanto lo vamos a dejar aquí para ponerlo después y aquí le vamos a decir en variables que si la variable puntos que como veis nos sumaba de 10 en 10 cada vez que le dábamos pinchábamos el globo si los puntos es igual a 100 vamos a colocar en el sí entonces vamos a enviar un mensaje vamos a eventos y vamos a enviar el mensaje que va a ser nivel 2 vamos a nuevo mensaje y va a ser nivel 2 y que pasaría ahora que si tenemos 200 puntos por ejemplo nos envíe al nivel 3 entonces vamos a copiar esta ya vamos a darle aquí al botón derecho encima de este bloque duplicar y lo vamos a colocar aquí y le vamos a decir que si es 200 si los puntos son 200 que envíe un mensaje que sea nivel 3 aceptamos y ya nos quedarían los mensajes creados luego ya veremos como recibimos y cambiamos cuando el nivel cambie se cambiará por ejemplo el fondo o se cambiará también bueno añadiremos más objetos vamos ahora a decirle que pasaría si enviamos cambio entonces al recibir cambio que va a pasar que vamos a volver a poner el disfraz 1 y que el globo va a volver a moverse por toda la pantalla por lo tanto le diremos que vaya a x y y aquí vamos a coger la opción en operadores de número aleatorio en el caso de x vamos a ponerlo aquí porque va a ocupar más vamos a ponerlo también en el y x la pantalla en x son 240 píxeles entonces entre menos 240 y 240 que se nos mueva a lo largo de toda la pantalla en el eje x que es el eje horizontal y el otro es un poco más pequeño por lo tanto le vamos a poner entre menos 180 y 180 ¿para qué hicimos esto? si nosotros le damos al globo nos cambia al disfraz 2 o sea explota el globo esperamos 0 o 5 segundos y luego vuelve a tener que ponerse el globo otra vez como estaba en el disfraz 1 por lo tanto en vez de colocar esto aquí que podríamos haberlo colocado aquí lo que hacemos es enviar un mensaje y que al recibir ese mensaje nos haga nos ponga el globo otra vez en su forma normal muy bien después vamos a decirle que pasaría en el nivel 2 y en el nivel 3 por lo tanto vamos a ir otra vez a eventos y vamos a decirle que al recibir el mensaje nivel 2 ¿qué va a hacer el globo? pues el globo lo que va a hacer es ir más rápido va a ser lo mismo que cuando le hacemos clic en banderita esto quiere decir que cuando empieza el juego pero aquí en mover en vez de tres pasos va a mover 5 por lo tanto aquí por siempre podemos copiar todos estos bloques le damos a botón derecho encima duplicar y lo colocamos aquí por lo tanto a recibir nivel 2 por siempre que en vez de tres pasos mueva por ejemplo 5 para que vaya más rápido lo demás pues va a ser igual cuando toque el borde que gire y que rebote a lo largo de la pantalla y lo mismo vamos a hacer al recibir el mensaje nivel 3 recordar que este mensaje en nivel 2 lo enviamos cuando llegamos a 100 puntos aquí cuando llegamos a 100 puntos enviamos el nivel 2 ¿y qué hace? pues el globo empezará a ir más rápido y en el nivel 3 que es cuando llegamos a 200 pues será parecido ¿verdad? podemos volver a duplicar por ejemplo este lo colocamos aquí y en vez de 5 pasos pues va a ir mucho más rápido le vamos a poner por ejemplo 10 pasos con lo que va a aumentar bastante la velocidad en el nivel 2 2 puntos y en el nivel 3 ya se va a volver loco va a ir muchísimo muchísimo más rápido esta sería esta sería la programación del globo como veis vamos a repasar un poquillo al iniciar la partida por siempre que mueva tres pasos y si toca el borde que gire y que rebote si nosotros con la mira que como recordáis se movía con el ratón tenemos el ratón presionado y toca esta al globo lo que hacemos es cambiar al disfraz 2 o sea que explote el globo esperamos y enviamos cambio enviamos cambio que significará que el globo vuelva de los puntitos de explotado otra vez a estar entero que nos sume 10 puntos cuando sume 100 puntos nos envía el nivel 2 que será exactamente igual que cuando le hacemos clic en banderita pero más rápido porque el nivel 2 pues será más difícil y al recibir el nivel 3 por siempre se moverá 10 pasos en vez de 5 por lo tanto el nivel va subiendo porque nosotros vamos haciendo el globo más el globo más más rápido bien vamos a añadir ahora un nuevo objeto que va a ser vamos aquí a objetos y vamos a coger uno de los que tenemos por ejemplo pues por coger uno daría igual cual cogemos el que más os guste vamos a coger la manzana bien y esta manzana va a aparecer en un nivel en el nivel 2 por ejemplo el nivel 1 no va a aparecer va a aparecer en el 2 y lo que va a hacer es que si le pulsamos a la manzana sin querer que nos reste puntos así como el globo nos da 10 que al dar a la manzana por ejemplo pues nos nos reste 10 puntos por lo tanto será un objeto más que nos va a estar para ahí pero ya os digo solamente va a aparecer en el nivel 2 luego incluso en el nivel 3 pues podemos añadir otro objeto y que este también nos reste puntos aparte de que el globo vaya más rápido introducir nuevos objetos que nos resten puntos para hacer más dificultad entonces nos faltaría ahora por programar la manzana y los fondos para que cambie los fondos al cambiar los niveles luego también vamos a hacer una una pantalla de game over es decir que cuando perdamos la partida nos salga una pantalla que nos avisa que acabamos de perder la partida en el siguiente vídeo es lo que haremos ¡Gracias!